En una gala de oro, se siente de un balcón Se hallaba una calandria cantando su dolor Hasta que el borriocillo a su jambla llegó Si usted quiere sacarme, yo con usted me voy El pobre borriocillo, ella se enamoró Y el pobre como pudo, los alas derrotó Y la ingrata calandria, después que la sacó Tan pronto se vio libre Voló, voló y voló Y el pobre borriocillo, todavía las dio A ver si le cumplía lo que le prometió Y la ingrata calandria, esto le contestó Que usted no lo conoce, ni pesecito yo Y el pobre borriocillo, todavía regresó Se paró en un pasado, lloró, lloró, lloró Y ahora en esta banda, pendiente de un balcón Se encuentra el borriocillo Cantando su dolor El sabor primaveral de Guatemala Voló, voló y voló 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 Voló y voló Gracias por ver el video